y bueno chicos antes de comenzar con el vídeo decirles que cada uno que deje su like estará participando en el cheteo de su propia cuenta o en una cuenta chetada y nada chavales el día de hoy venimos con un truco de dinero infinito parecido al que le subí esta madrugada vale pero quedaros hasta el final del vídeo muy muy importante porque cambian varias cosas que rockstar ha estado toqueteando y probando chicos he sacado este nuevo método así que quedaros hasta el final del vídeo ya saben chicos dejen su pedazo de like y si llegamos a la cantidad de mil likes o 1500 like pues estaría realizando una lobby así que vamos a ello chavales y muy buenas a todos chicos qué tal bienvenidos nuevamente al canal chicos y pues nada chavales para este truco simplemente vamos a necesitar nuestro centro de operaciones móviles ya saben chicos que es lo típico lo único que está funcionando hoy en día para duplicar lo que viene siendo pues el centro de operaciones móviles si algún día llega a salir algo sin centro operaciones móviles obviamente sería el primero en subirlo al canal para que lo aprovechen así que nada chavales a ver vamos a estar en una sesión por invitación vale chicos y el amigo que nos va a ayudar tiene que estar en la misma sesión donde nosotros estamos pero si nosotros tenemos algún amigo que sepamos que él juega solamente en sesiones privadas con otra gente podemos utilizar a ese amigo para hacer este truco solo sin ayuda pero en mi caso como yo no sabía quién estaba en alguna otra sesión por invitación que no sea la misma que la mía pues está el compañero de aquí pues que les mando un gran saludo que estaba aquí con los compás con el compañero draco borja y el compañero mo jackson de aquí un saludito para ellos y nada chicos a ver lo que vamos a hacer será traer nuestro centro de operaciones móviles a este almacén chicos este almacén es uno de los más baratos que existe simplemente ustedes se van a ir en una pública vale se van a sumáis van y van a comprar este almacén vale chicos que este almacén vale alrededor de 300 mil ustedes simplemente busquenlo y lo encontrarán aquí les estoy dejando la localización les va a aparecer en los más baratos les va a aparecer este almacén más abajo otro y ya vale son los únicos que están por aquí por esta sesión así que chicos vamos a comprar también cervezas vale vamos a comprar cerveza vamos a comprar 10 cervezas recuerden que cuando tomamos 10 cervezas pues nuestro personaje se va a desmayar vale o sea se va a morir bueno chavales aquí lo único que tenemos que hacer es cuando hayamos posicionado el punto azul de nuestro centro de operaciones junto el punto azul de la puerta de lo que vendría siendo nuestro almacén como están viendo es un almacén sencillo por ese motivo es bastante bastante barato comparado con el almacén del truco que le subí ayer que valía 3 millones este vale alrededor de 300 mil vale bueno aquí como ven chicos lo único que tenemos que hacer es intentar pues correr vale y pisar los dos puntos a la vez no voy a poner cámara lenta ni nada para que ustedes sepan y vean lo que sucede vale bueno chicos aquí como ven aquí me alejo un poco vale para coger carrería y aquí chicos voy a ir corriendo hacia los dos puntos y punto chicos como están viendo si nos ha salido el truco chico nosotros vamos a esperar aquí entre 10 y 12 segundos y si quieren esperen 15 segundos en esta pantalla en negro si no pasa nada si no carga nada le vamos a decir a nuestro amigo que se una a una partida vale a una misión puede ser robo de titanes o cualquiera mi o cualquier misión vale pero que se quede en el ajuste que no toque nada pero si nosotros tenemos algún amigo que esté jugando en alguna sesión por invitación y nosotros sepamos que está en una sesión por invitación pues simplemente haríamos el truco solo nos uniríamos mediante el amigo pero aunque aunque el amigo no lo sepa pero en este caso como yo no sabía quién estaba en una sesión por invitación así que le dije a mi compañero draco que estaba en la misma sesión que estoy yo recordar bien el compañero que nos vamos a unir tiene que estar en la misma sesión que estoy yo vale así que chicos como están viendo aquí mi compañero se está uniendo a robo de titanes y yo le voy a dar unirme a la sesión aquí chicos nos va a cargar y aquí nos va a salir esta alerta la cual tenemos que aceptar la vale y la segunda alerta también la vamos a aceptar ya que nos pone que la sesión que intentamos unirme solamente se puede acceder por invitación y cuando la aceptemos vamos a aparecer dentro de nuestro centro de operaciones vamos a aparecer totalmente ya bugueados aquí chicos mucha gente va a preferir hacerlo con lo que vendría siendo el golpe vale simplemente si ustedes lo quieren hacer pues lo hacen se unen al golpe y van a aparecer en el eclipse tower pero en mi caso yo voy a hacerlo bebiendo las cervezas recuerden que cuando bebemos 8 cervezas pues nuestro personaje va a morir vale simplemente nos bebemos una y mantendremos presionada la equis pues hasta que en la parte de la pantalla derecha nos ponga pues usar no o sea tenemos que mantener presionado la equis como ves me pone a usar y ya me bebo otra y cuando llevemos 8 cervezas que nos hayamos bebido nuestro personaje va a morir para que es este método este método chico es para que cuando nosotros muramos vamos a poder dirigirnos a cualquier garaje para duplicar a cualquiera vale no tiene que ser exclusivamente con el golpe vale no tiene que ser exclusivamente por el golpe y ustedes dirán vengo pero si esto ya esto más viejo ya esto lo sabía no tranquilos chicos que la parte que yo les digo que les puede interesar viene más adelante así que tranquilos quedaros hasta el final yo se los recomiendo vale bueno como ustedes están viendo aquí chicos aquí ya he bebido las 8 cervezas me muerto vale obviamente le he puesto un pelín la cámara rápida y vamos a aparecer justo en la en emergencia vale en el hospital pero vamos a aparecer totalmente invisible vale podemos usar armas podemos usar todas esas cosas no utilicen estos chicos en pública para matar porque pueden que les denuncien vale así que chicos solamente utilicenlo para duplicar bueno chicos como ustedes están viendo me meto al mapa se me buguea todo y en el mapa pone que yo estoy dentro del almacén pero en sí yo no estoy dentro del almacén yo estoy ahora mismo aquí por el hospital estoy totalmente invisible vale aquí como ven yo saco una pistola y mato a este hombre de la moto para que ustedes vean pues cómo va la moto no hay como un fantasma y aquí chicos lo que haría nos a continuación cuando ya estemos aquí podrían subir arriba de lo que vendría siendo el hospital y coger un helicóptero o si no podemos elegir cualquier vehículo de la calle vale cualquier vehículo de la calle tranquilos que no pasa nada yo en este caso aquí elegí esta moto y me voy a dirigir a lo que vendría siendo el eclipse tower ustedes pueden elegir cualquier garaje pueden elegir el main van pueden elegir un garaje de dos plazas pueden elegir cualquier vehículo donde tengan guardado el vehículo que quieren duplicar en mi caso yo tengo el lg retro en el eclipse pero chicos esta vez no lo voy a hacer con el lg retro pero muy importante ustedes si duplican dupliquen para hacer dinero o sea si utilizan este truco para duplicar dupliquen lg retro vale chicos tienen que duplicar lg retro vale y como ven chicos aquí simplemente me voy a dirigir a mi garaje entro a mi garaje y aquí ya tengo un lg retro duplicado vale tengo dos lg retro blanco tengo un kuruma que el otro día en directo un suscriptor me lo hizo comprar lo he tuneado porque voy a duplicar el kuruma pero ustedes ni de loco dupliquen el kuruma yo lo duplico solamente para enseñarles que se puede duplicar cualquier vehículo ustedes el vehículo que tienen que duplicar para hacer dinero son esos los que están viendo un lg retro que te va a dar alrededor de un millón por cada copia de ese vehículo yo voy a duplicar este este kuruma vale para que ustedes vean que funciona con cualquiera una vez nos hayamos subido al vehículo que vamos a duplicar vamos a mantener presionado el botón táctil para abrir el menú de interacción vale ustedes esto ya lo saben no sé en xbox qué botón se abre el menú de interacción pero tenemos que abrirlo cuando lo hayamos cerrado pues aceleramos y cuando tengamos la pantalla en negro mantenemos presionado nuevamente el menú de interacción para que se nos abra vale cuando esté en la pantalla en negra mantenemos presionado el botón en caso de play 4 es el botón táctil vale para que nos aparezca nuevamente el menú de interacción y aquí chicos nos vamos a centro operaciones y vamos a darle almacenar vehículo cuando le hayamos dado almacenar vehículo nos va a pasar estos chicos que se nos va a poner toda la pantalla en negro y vamos a aparecer donde estábamos realizando el truco y si se fijan bien chicos la matrícula ha cambiado la matrícula que se ha puesto ahora en la matrícula del lg rh 8 que tenía guardado en mi centro de operaciones muy importante que en el centro operaciones haya un lg rh 8 ya saben que esos vehículos son totalmente gratis y aquí chicos viene la parte donde rockstar ha tocado algo cuando le damos a solicitar nuestro centro de operaciones móviles el centro de operaciones móviles nunca va a aparecer y si yo ahora mismo este vehículo lo guardo en cualquier garaje y me dirijo al punto azul para moverlo de sitio se va a transformar en un lg rh 8 así que yo lo que quiero es guardar este vehículo siendo por ejemplo si duplicamos un retro quiero que siga siendo un retro vi muchos comentarios en el vídeo anterior que la mucha gente le pasaba esto y por eso mismo decidí grabar esto estuve probando cosas y pues aquí lo traigo al canal como ustedes están viendo le doy todo el rato a solicitar el centro de operaciones móviles y nunca me llega vale nunca me sale tu centro de operaciones móviles está está por ahí aparcado ni nada de esas cosas yo decía pero qué pasa aquí qué pasa aquí estuve un buen rato chicos como ustedes lo están viendo en pantalla solicitando el centro de operaciones móviles pero nunca me llegó aquí chicos vamos a estar tan buggeados que ni siquiera vamos a poder acceder a una misión para jugarla así que chavales atento a lo que se me ocurrió vale atentos a lo que se me ocurrió porque yo decía no jodas que ya aquí no voy a poder hacer nada pero nada chicos iba aquí de camino por ahí dando una vuelta y de pronto dije si estoy buggeado voy a suicidarme así que paré el vehículo lo que tenemos que hacer nosotros cuando no nos traigan el centro de operaciones móviles vale lo vuelvo a intentar una vez más y no me dejaba así que chicos aparcamos el vehículo si no nos trae el centro de operaciones móviles simplemente aparcamos el vehículo duplicado y nos vamos a la opción de suicidarnos y nos vamos a suicidar vale muy importante ese vehículo ahora mismo es un kuruma vale pero si nosotros lo guardamos en un garaje y nos dirigimos al punto azul nos va a salir que sí que es un lg rh 8 y si lo movemos de sitio se va a volver lg rh 8 así que una vez nos hayamos suicidado nos vamos a la opción del centro de operaciones móviles lo solicitamos y esta vez chicos ya se nos habrá quitado el buggeo y nuestro centro de operaciones móviles no lo entregarán fíjense en la pantalla de arriba a la izquierda que pone el centro de operaciones móviles está aparcado cerca puedes acceder al remorque por la parte trasera de éste así que simplemente nos dirigimos donde hemos dejado el vehículo recuerden que cuando nos suicidamos pues el vehículo lo tenemos cerca y aquí chicos ya solicité en mi centro de operaciones móviles y esta vez si no los va a entregar muy importante chicos cuando hayamos duplicado el vehículo meterlo en el centro de operaciones móviles pero si a ustedes no les entrega el centro operaciones móviles cuando hayan duplicado el vehículo lo que tienen que hacer es lo que hice yo se tienen que suicidar y una vez se hayan suicidado le dan a solicitar el centro de operaciones móviles y esta vez sí que se los va a entregar y bueno chavales aquí como ven voy a acceder a mi centro de operaciones móviles me pongo la parte detrás del camión y le doy flechita a la derecha y ya podremos guardarlo y este vehículo que era un lg rh 8 con forma de kuruma vale porque no estaba el truco completado al 100% porque lo había aprobado yo dos veces y yo decía es que lo guardo no me no me entregan el centro operaciones lo guardaba en mi garaje intentaba meterlo a los custos no me dejaba me ponía que ese vehículo no se podía modificar lo metía en el mes van lo movía de posición en el mes van si que deja valen el mes van simplemente cuando lo guardan sigue siendo un lg retro simplemente se suben al vehículo y le dan flechita a la derecha y le cambian la matrícula pero este método chico es para la gente que no tiene mes van vale simplemente lo que tienen que hacer es eso suicidarse y ya les ya les entregarán el centro de operaciones cuando se suicidan lo solicitan y ahí si los entregarán vale chicos así que me dirijo nuevamente al garaje donde tenía pues mi kuruma vale que es el que estoy duplicando pero ojito que ustedes tienen que duplicar el lg retro vale ustedes tienen que duplicar lg retro yo estoy duplicando este kuruma para que ustedes vean que funciona con el kuruma vale y bueno chavales aquí lo tenemos ya aquí me voy a dirigir al punto azul para que vean que en el nombre que me pone en la lista me pone que es un kuruma vale en este caso si me hubiese puesto el lg rh8 y lo hubiese movido de posición el kuruma se volvía lg rh8 muy importante ustedes dupliquen esos vehículos que son lg retro yo duplicado los kuruma para que vean que funciona con cualquier vehículo un saludo enorme espero que les guste ya saben like comentar suscribiros y son nuevos y nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta la próxima adiós